A la planta y al cariño hay que saberla cuidar Planta sin riego se seca y amor sin beso se va Si vamos a hablar de amor, presente aquí estoy yo Soy igualito que el mintol, nunca pierdo el dulzón La otra vida también ha sido Amores de una historia se acaban en un segundo Bueno ya esperé una etapa de la leche Amores de mucha historia se acaban en un segundo De mala correspondencia y está rebalsando el mundo Al querer no le echo envidia Y a quererme acostumbre Sin que me quiera la que para enseñarle a querer Miren lo que es el amor ¿Quién le habrá puesto ese nombre? Como no le habían puesto la perdición de los hombres Como no le habían puesto la perdición de los hombres Como no le habían puesto la perdición de los hombres Como no le habían puesto la perdición de los hombres ¡Una verdad! ¡Una verdad! así tan niño con los ojitos vendados por eso viven a ciegas todos los enamorados los hombres son un demonio según dicen las mujeres guarda cachito defendente por eso viven jugando que a un demonio la lleve esta es una 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 ¡Ah!